Me sorprende que cuando firmamos el acuerdo con el Club de París y cuando firmamos el acuerdo con Repsol, desde algunos partidos de la oposición nos acusaron de que estábamos entregando la patria, endeudando el país. Y ahora quieren que firmemos con los fondos buitres y nos acusan exactamente de lo contrario, de que por culpa nuestra no se pudo firmar. Y quiero contarles algo, que seguramente el Ministro ya lo contó, pero yo se lo dije a él, que lo contara porque el único Ministro de Economía que se juntó con los fondos buitres personalmente, cara a cara, en un estudio jurídico, a hablar, a discutir de por qué la Argentina no podía pagar porque teníamos obligaciones contractuales con el 92,4% de acuerdo a contratos firmados con nuestros tenedores de bonos, fue Axel Kicillof. Simplemente después de ser el único Ministro que se sentó y trató de convencer y mostró las razones absolutamente todas que no tuvieron respuesta porque hay cláusulas que no tienen respuesta. La cláusula Rufo no tiene respuesta. Las condiciones están escritas en los contratos, no las inventamos nosotros, son letras escritas y firmadas. No hubo respuesta, pero fue el único Ministro. Después decirle que por culpa de lo que dijo el Ministro no se firmó el acuerdo, acuerdo que como digo, algunos pretendían, de acuerdo a lo que leí en los diarios, hacerlo con los recursos de los ahorristas. Así yo también soy generosa y pago. Pero tenemos que hacer, ya vimos esta historia, yo no la pienso repetir, sinceramente, no la pienso repetir. Y esto no quiere decir que la Argentina no siga y no tenga vocación de diálogo, porque negarse al diálogo, sea con quien sea, es un absurdo en el mundo contemporáneo. Pero también tenemos que defender nuestros derechos y defender los intereses del país. Dialogando siempre, y como siempre digo, haciéndonos cargo del 100% de la deuda de nuestros saquedores en forma justa, equitativa, legal y sustentable. Les ofreció Axel ingresar al canje, lo que significaría una ganancia en dólares casi del 300%, no es que nos negamos a pagarles a los fondos buitres o a los hold-out, como lo llaman, o como quieran llamarlos. Les ofrecimos entrar al canje en las mismas condiciones. Pues no, quieren exactamente la sentencia casi usuraria que les da en 1.680%. La Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales, porque siempre dentro de la legalidad, todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el Ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default que quieren... Ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y, bueno, van a tener que inventar esa palabra. Que saben que volver a endeudar a la Argentina en las cifras que significaría que se destruyera o se aplicara a la cláusula Rufo, convirtieran a nuestro país nuevamente, no ya en provincias inviables, como calificaron a muchas provincias argentinas, sino en un país inviable. ¿Y saben qué? Yo me parece que ahí está el raro de los nudos de la cuestión. Saben que si hay un país viable es la Argentina. Porque somos un país y volvemos a ser un país viable es que nos quieren tumbar. Argentinos juntos. Estemos muy juntos. Después discutamos todo, todo. Desde el color, lo que quieran. Pero sobre esto, que haya unidad monolítica con todos los argentinos, porque es, vuelvo a repetir, la salida para el futuro. Y también en esta Argentina que sigue andando, tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende para el mes que asciende a partir del 1 de septiembre, el 17,21%. Esto nos lleva a... Sí, lo escucharon atrás ahora recién. Bueno. Esto nos lleva a la jubilación mínima de 2.757 pesos a 3.231 pesos con 63 centavos. Jubilación mínima en la República Argentina.